Amigas y amigos de Miguel Hidalgo, quiero pedirles que este domingo voten por Mauricio Tave para alcalde. Mauricio Tave es un hombre con una gran preparación y con mucha experiencia. Ha sido varias veces legislador y siempre ha dado resultados en favor de los vecinos. Mauricio Tave va a transformar la alcaldía de Miguel Hidalgo con un gobierno honesto, un gobierno innovador, un gobierno que garantice la seguridad de las personas. En la Ciudad de México hace falta un cambio de rumbo para que la ineptitud y la corrupción no vuelvan a provocar tragedias como la de la línea 12 del metro. Eso no puede volver a suceder. Por eso yo les pido que este domingo, en la Miguel Hidalgo, voten con el corazón. Voten por el mejor candidato. Voten por Mauricio Tave. Voten por la imagen.